Bueno, una reflexión rápida. Por el tipo de vida o por el tipo de ritmo de la sociedad, ¿verdad? Ritmos socioeconómicos, sociales y económicos. Casi que no tenemos tanto tiempo como antes para dedicarnos a jugar en la naturaleza o más teido social para jugar con los vecinos y todas estas cosas relacionadas con la gente de nuestro entorno. Y tal, ¿verdad? Se ha perdido otra vez. Digamos que la tecnología ha reducido, digamos, los espacios en los que la gente interactuaba más, ¿verdad? Porque físicamente, ¿verdad? Mirándose a la cara, mirándose a los ojos y tal. Y gestionándose, ¿verdad? Para poder empezar a relacionarse con otros seres humanos y demás. Y hemos pasado de eso a una sociedad en que casi no se tiene tiempo. Incluso la gente se siente muy bien diciendo que no tiene tiempo. O sea, es como que hemos confundido muchas cosas, ¿verdad? O nos hemos enredado un poco o mareado un poco, ¿verdad? Y claro, y vemos bien cosas que no están bien o que tienen un grado de importancia más elevado y que no estamos siendo conscientes, ¿verdad? Y bueno, total, que al crecer, digamos, o llevar unos ritmos tan rápidos y no dedicar tiempo al autoconocimiento o aceptación o adhesión o a tratarnos con cariño a nosotros mismos o a conocernos a nosotros mismos, perdemos, perdemos conciencia, perdemos valores, perdemos conocimiento, inteligencia, empatía y otras cosas muy importantes, todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces, claro, después, si tenemos hijos en esas condiciones, ¿verdad?, en las que carecemos de tiempo, no le dedicamos tiempo, puede ser que los hijos entiendan que sus emociones no son importantes. Si el hijo crece pensando, creyendo que las emociones suyas no son importantes, ¿verdad?, no va a tener un compromiso social porque con él no lo han tenido. Y como a él no le valoran sus emociones, no va, o la parte afectiva no va a valorar toda la gente que le rodea. Entonces, se vuelve como un poco, digamos, después, desarrolla trastornos de personalidad o puede generar algún síndrome, ¿verdad?, no sé, o puede tener un poco de madurez, o puede ser un poco narcisista, sociópata o psicópata, ¿verdad?, la persona, ¿verdad? Y, claro, imagínate que una persona en esas condiciones tiene un hijo, ya no lo ve a ese hijo como un ser humano, ya lo ve como un juguete y lo va a usar como un juguete y va a decir que es su hijo, habla desde su ego y no lo ve como una persona, la cual él tiene que acompañarle o ella tiene que acompañarle y que esa persona se desarrolle, ¿verdad?, y que pueda llevar una vida independiente, ¿verdad?, porque el narcisista o esto le encanta, o sea, su ego necesita alimentarlo de que, ah, mira, depende de mí, ¿sabes?, este niño o esta persona o esta pareja o este compañero de trabajo, todos dependen de mí, entonces el narcisista se alimenta de este tipo de cosas, ¿verdad?, y por ende, bueno, no le interesa nada que tenga que ver con el desarrollo de su hijo, de sus compañeros, de su pareja o de sus parejas, porque tiene un montón. Y así, ¿verdad?, entonces ese egoísmo es el que no le permite ayudarle a los demás o al menos valorar, ¿verdad?, y no quiere que los demás se desarrollen, porque entonces se le van de las manos, ¿verdad?, se hace independiente, si no puede controlarlo, entonces está que con esas personas cuando no tienen control de su vida, quieren controlarlo todo. Entonces, ahí está el problema, la base de muchas cosas, ¿verdad?, entonces, ¿qué pasaría, digamos, por ejemplo, no sé, un padre o una madre que tuviera, digamos, un hijo, ¿verdad?, y tuviera un trastorno de personalidad o inmadurez, y no van a saber motivar o estimular a sus hijos, porque todos lo van a ver o como un drama dentro de su toxicidad, cualquier tipo de esfuerzo lo van a ver como un sacrificio muy grande, ¿verdad?, porque tiene que hacer el drama y victimizarse y todo esto para llamar la atención de esa forma, ¿verdad?, estoy hablando en caso de personas tóxicas, o tiene que joder a alguien para sentirse mejor, ¿sabes?, o dañarle la autoestima a alguien para sentirse mejor, o dañarle la vida a alguien para sentirse mejor, ¿verdad?, que es un poco como funciona esta gente, ¿verdad?, y claro, dentro de este ambiente, para los niños no es bueno, ¿verdad?, porque perciben unos valores que no son sanos, que no son buenos, y además estar al lado o este tipo de personas siempre buscan o desconectar o el placer inmediato, ¿verdad?, no saben lo que es, lo que conlleva, digamos, una infancia, ¿verdad?, que es progresiva, evolutiva y constante, ¿verdad?, cuando tú tienes un hijo, no lo preparas para mañana, lo preparas para toda la vida, ¿verdad?, lo preparas en el sentido de le acompañas, le enseñas valores, comentas en el crecimiento de ciertos valores o valores generales, le das ciertas herramientas y conocimientos para que él pueda hacer su vida y se vaya, ¿verdad?, cuando tú eres sano y funciona así, no lo ves como decir, ah, mira, pobrecito, tiene que ir a entrenar, oh, pobrecito, tiene que estudiar, oh, pobrecito, que no sé qué, no sé cuánto, no, estás ahí estudiando porque tú quieres que esa persona sea independiente y que se vaya, ¿me entiendes?, o sea, que se vaya en el sentido bueno, que se vaya con unas herramientas, con un amor propio, con una seguridad, con una autonomía total, que sea libre y se vaya, cuando tú estás sano, funcionas así, cuando tú eres un padre sano, tú no estás esperando que tu hijo con 30 años esté viviendo en tu casa, dependiendo de ti, para que tu algo esté bien, ¿no?, esto es súper tóxico, tú no vives con tu madre, ¿verdad?, con 30 años, con 20 años, o sea, tú te vas, buscas la vida y tal, y tal, ¿verdad?, ya has desarrollado tus talentos, tus cosas, y te dieron las herramientas suficientes para que tú te pudieras ser autosuficiente, tanto afectivamente, emocionalmente, como profesionalmente, y te vas, ¿verdad?, cuando has tenido padres sanos es así, cuando no, no, o sea, es esto lo que pasa siempre, y es una lotería, y tú no puedes elegir a los otros padres.